hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento y hoy estás en un story time del amor aquí voy a poner algunos corazoncitos así estás 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 bueno hoy quise hacer un story time que ya tenía tiempo que quería hacer pero no me decidía lo haré no lo haré pero de algún modo quería hacer story time para que ustedes conocieran un poco más acerca de mi vida a mí me encantan los youtubers que nos dejan conocer cosas algo un poco íntimas o personales porque de algún modo conectan más o pueden conectar más y a final de cuentas es parte de hacer vídeos aquí en internet bueno básicamente hoy quiero hablar acerca de si me gustan las mujeres este es un tema que yo desde que he estado en el mundo de las plantas siempre se ha puesto como en tela de juicio como de algún modo el hecho de que yo haga jardinería con flores pone en tela de juicio esa situación si me gustan las mujeres si me gusta el sexo opuesto es algo que de verdad que si me han llegado muchos igual no es una una cascada de comentarios pero si me los han llegado como a hacer observación o a preguntar bueno algo que tengo que decir es que yo también he estado en un constante viaje para conocerme a mí mismo y qué he sido un hombre que se ha dado la oportunidad de conocer más sabes como que me ha dado me ha dado la oportunidad de conocerme más de también ser hasta cierto punto sensible me he permitido ser sensible porque yo viví en una familia extremadamente rígida y con unos pues con una educación algo bueno esto esto viene de mi hermana curiosamente más que de mi mamá pero sí muy pues con valores muy muy religiosos por decirlo de alguna manera no yo en mi anterior religión pues se nos enseñó como que a ser muy extremistas con estas cosas no por ejemplo en esa antigua religión no se podía tocar a una mujer pensar en una mujer y entonces para mí esto me afectó muchísimo muchísimo mi identidad como hombre aunque ustedes no lo crean vean algunos de sus vecinos si es que están en la misma religión que yo y se van a dar cuenta sabes como que pasa mucho este tipo de cosas no entonces eso me afectó muchísimo yo para poderme descubrir a mí mismo y para poderme dejar me fluir en cuanto al sexo femenino tuve que ir con una psicóloga con especialidad en sexología para poderme entender comprender que me estaba pasando cuando yo sentía o tenía sentimientos por alguna mujer la verdad es que sentía mucha culpa sentía que estaba pecando que dios me iba a castigar muchísimas cosas sinceramente estuve en un lugar que me hizo muchísimo daño emocional y psicológico y que actualmente por lo estado limpiando que pena que no lo limpié antes porque también eso de algún modo me hizo pues tener estas emociones o estos pensamientos a la gente siempre me me tildó de gay sabes me pasó mucho yo por ejemplo recuerdo que en la preparatoria llevaba mi biblia así en la mochila le predicaba a mis compañeritos y entonces como que de algunos él se hacía tan extraño que me tildaron de muchísimas cosas se burlaban de mí cosas como esas entonces de algún modo eso sí me afectó mucho porque no era como el típico prototipo de hombre que debe ser así y así y así y así y así como pues macho mexicano yo creo que si hubiera sido un macho mexicano mi familia hubiera estado súper contenta no hubiera tenido ningún problema si no me hubiera estado en esta especie de creencia también no fue como una mezcla de todo entonces siempre se me tildó de muchísimas cosas de hecho es muy raro porque actualmente hoy también se me tira de muchas cosas solo porque hago jardinería y yo pienso que la jardinería no tiene nada que ver con si te gusta comer manzanas o si te gusta comer duraznos no tiene nada que ver una cosa con otra pero bueno culturalmente así se da no sé por qué estoy haciendo este vídeo el caso es que hoy quiero platicarte de mis relaciones amorosas con algunas de las mujeres que hubo en mi vida y que sí que me llegó a afectar muchísimo también quizás de este modo puedas entender a algunos hombres que a lo mejor nos permitimos sentir más o fluir más o ser más sensibles porque ahorita a todo el mundo le gusta etiquetarse yo no soy muy de etiquetas no me gustan las etiquetas simple y sencillamente porque siento que más que etiquetas somos seres humanos espero que este vídeo no sea para largo así que voy a adelantarme a adelantarme pero la primera vez que yo sentí algo por una chica fue por una compañera de la preparatoria les voy a cambiar el nombre porque luego luego me marcan amigos me marcan por teléfono y me dicen quita ese vídeo baja ese vídeo y se molesta la familia entonces voy a cambiarle los nombres vamos a ponerle Toñita Toñita por decir algo no Toñita era una chica guapísima todos todos el salón estaban embelezado con su belleza además cantaba muy bonito ella este pertenecía a una familia rica o sea su familia tenía pues un estatus social alto de hecho no y pues yo estaba yo estaba bien pobre amigos yo en esa época estaba bien pobre entonces este muy en el fondo jamás me atrevía a decirle nada porque evidentemente ella no me iba a aceptar por mi pobreza no son cuentos que a veces uno se inventa pero que si son importantes aunque ustedes no lo crean queridas amigas hablando o amigos también a veces los hombres pensamos de más y pues no no nos aventamos de todos modos yo sé que nunca me hubiera pelado o sea yo lo pienso de esa manera después de eso en mi anterior creencia cuando yo estaba en esa creencia que en el salón del reino y todo esto ahí fui cuando yo me enamoré de una amiga que le hemos puesto gardenia porque ya sabes guardar intimidades y con gardenia hasta hoy o sea como ya después de mucho tiempo me he dado cuenta que yo sí estaba muy muy clavado muy enamorado pero que en esta antigua creencia pues había como normas comunitarias muy estrictas no se podían tocar a veces que ni los besos el noviazgo realmente se trataba para cuando tú ya te ibas a casar tenías que llegar virgen todo este tipo de cosas a mí me afectó muchísimo el tema de la virginidad me afectó muchísimo el tema de la pureza de la castidad todo esto de verdad amigos que si yo tenía un mal pensamiento o a cierto pulso me ponía a rezar y a pedir perdón o sea yo estaba muy trastornado por estos valores o pseudo valores no porque eran extremistas son eran muy extremistas yo sé que actualmente algunas creencias pues no son tan extremistas pero en aquella en aquella este iglesia o como lo quieras decir eran extremistas y entonces es este este extremismo afecta tu cerebro de cierto modo allá los estoy oyendo si ustedes son de mi anterior este creencia saltense este vídeo por favor porque a fin de a final de cuentas yo así lo viví así lo y lo he trabajado para poderme dejar fluir porque me afectó mucho y bueno total que yo me enamoré de gardenia estaba muy enamorado estaba profundamente enamorado no me había dado cuenta hasta hoy que lo recapitulo que lo vuelvo a pensar a trabajar pero ella nunca me pelo de algún modo también si si los hombres estábamos reprimidos emocionalmente en cuestiones del amor las mujeres más yo recuerdo que muchas de las mujeres de mi antigua creencia tenían depresión por muchos temas no quiero entrar en detalles pero gardenia padecía también depresión o sea yo sabía que ella padecía una depresión había tenido una vida muy difícil y yo también entonces este nos íbamos juntos a la escuela en el camión y entonces uno empieza a sentir esas mariposas del amor por desgracia ella cuando yo cuando yo me declara me pensaba declarar como que raras son las cosas un día antes ella se había comprometido con mi mejor amigo y entonces pues no se pudo dar nada después de ese tiempo pues yo me sentí destrozado mal dolido enojado fueron muchas emociones recuerdo que yo le había regalado una muñeca me hubiera le había regalado una muñeca a gardenia ya tanto mi coraje este que se la pedí de regreso le pedí que me regresaba porque yo estaba enojado de que no me había dado como más tiempo más oportunidad o que se me adelantó el amigo pero mira muy malos amigos porque él no él no me había mencionado nada acerca de que tenía intenciones de declararse a gardenia en mi anterior iglesia pues cuando un hombre se le declaraba a una mujer era porque se quería casar con esa mujer no era sólo como un noviazgo de que hay vamos a ser novios de manita sudada no era un compromiso formal si gardenia hubiese sido mi novia probablemente me hubiese casado con ella y probablemente seguiría en esa en esa religión o en esa creencia como lo quieras llamar porque de verdad que yo tenía esa intención después de eso yo estaba pasando por etapas muy complicadas no se acababa de morir mi hermana de cáncer tenía mi cabeza toda revuelta más cuestiones de mi pasado normalmente yo tenía un era un anciano el que estaba como a cargo de mí sabes porque como que a veces te apadrinan apadrinan y entonces él me decía algo como me decía me decía javier javier porque anteriormente no me decían chui me decían javier y me decía javier si tú ya tienes esa necesidad de tener una mujer cásate me decía cásate hermano tú cásate y me decía algo como buscamos una hermanita para que te cases algo así tú cásate no importa no no este ya estás en buena edad porque aparte les cuento que en esa anterior religión pues éramos muy pocos los hombres que había en cada salón del reino había muy poquitos hombres y entonces como había poquitos hombres las mujeres a veces no se casaban era muy 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 difícil que una mujer se casara con un hermano de la creencia y después de esa plática que yo tuve con el hermano nombre el día el día siguiente las algunas chicas me miraban así como con ojitos de amor amigas que yo consideraba amigas que éramos muy amigos como que empezaron a decir ay pues este hermano se quiere casar vamos a intentar que pegue el chicle porque porque era una situación desesperante había hermanas que soñaban con un matrimonio yo conocí hermanas que ya tenían 40 años 45 años 50 años y no habían probado las miles del amor porque porque esa fe era demasiado estricta y entonces en cuestiones amorosas era muy prohibitiva y me sorprendió mucho porque yo tenía amigas o hermanas de la misma fe que empezaron a mirarme con ojos piruetos y yo dije que estaba pasando pues no hombre lo más seguro lo que pasó fue que el hermano pues como que regó por ahí el el chisme porque eran como unos teléfonos sociales se regaban los chismes de forma social muy probablemente él le dijo a su esposa mira al hermanito Javier como que ya está pensando en casarse porque para entonces es conservar como que la pureza la virginidad y llegar al matrimonio castos y puros era algo importantísimo importantísimo y antes de que uno cayera en los placeres sensuales del amor pues preferían que te casaras básicamente ¿no? y entonces cuando un hombre quería casarse era rápido ¿eh? yo conocí a hermanos que se casaban en menos de dos meses, un mes o sea era 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 muy rápido porque imagínate tanto tiempo de no ni besitos ni nada de esto pues oye y normalmente los hombres hacían como que sus tiempos yo me quiero casar a los 22 o me quiero casar a los 23 o yo me voy a casar a los 20, 25 y ya está y evidentemente pues había había muchas hermanas con con lo cual hacerlo ¿no? incluso hermanas hasta mayores que tú era muy mal visto evidentemente que un hombre joven se casara con una mujer mayor era pésimamente visto que un hombre que estaba dentro de esa religión se casara con una mundana con una mujer católica era peor o sea era era muy mal visto y yo lo pensé mucho porque si tuve como oportunidades como con pues yo pienso que como con unas seis hermanas que como que se vi que tenían intenciones pues evidentemente yo nunca dije nada yo me callé no tomé ninguna decisión porque había después de lo que me había pasado con Gardenia de que yo traía roto el corazón como que dejé el tema al lado pero había como que ese despertar y fue ahí cuando aparece Azucena le pusimos el nombre de Azucena porque ya sabes hay que guardar privacidades Azucena era una chica joven hermosa o sea era hermosa físicamente era era bella su piel su cara su pelo era era bellísima no Jazmín también era muy bella o sea Jazmín era era bella las dos eran hermosas y Azucena yo la conocí porque nos regaló un perrito chihuahueño que ahí viene la historia de Puka curiosamente una perrita que yo tuve que yo quise mucho que se llamaba Puka y de Azucena si hubo como un despertar pero yo no dejé que esas emociones y sentimientos se desarrollaran dije no no me voy a dejar llevar porque no quiero que me pase lo mismo tenía muchas inseguridades de por si era un hombre inseguro pues yo creo que en ese entonces más y básicamente nunca le confesé mis sentimientos solamente fui su amigo vivimos una amistad muy protocolaria porque de nuevo esto era muy protocolario de verdad si tú querías ver a una mujer con como con intenciones amorosas le tenías casi casi que pedir permiso a la familia tenía que estar a alguien ahí no podías estar solo con esa persona por eso te digo que eran muy extremistas me van a disculpar es solo mi opinión si ustedes tienen otra opinión adelante yo solamente te cuento lo que yo viví y pues evidentemente que Azucena se quedó como precursora regular se dedicó a su fe curiosamente y no le dije nada yo nunca le declaré nada después de ese tiempo pues desgraciadamente Gardenia fallece de un cáncer de estomacal muy muy triste fue una historia muy triste pero fue muy fuerte o sea fue muy muy fuerte yo en aquel entonces decidí que eso no era lo que yo quería de mi vida por cuestiones muy controvertidas yo no les comento yo no salí expulsado porque híjole hasta esos detalles no yo no no simplemente yo lo que hice fue alejarme yo me alejé dejé de ir y me desafané de todos esos temas pero si noto que a lo mejor si yo no hubiera tenido esta creencia yo pienso que si le hubiera dado vuelvo a la hilacha yo pienso que si hubiese sido bien no vieron pienso que hubiese disfrutado más mi juventud mis etapas como esas sabes como que me hubiese atrevido a más porque quedé muy dañado quedé muy dañado internamente de esa creencia quedé muy dañado de haber conocido el amor este tipo de cosas después de eso conocí había una amiga que yo había conocido desde la secundaria que le vamos a poner Lorena porque luego me de verdad luego me hablan y me dicen baja ese video baja ese video y ya lo tengo que bajar que se yo Lorena era una muchacha que yo conocí en la secundaria éramos amigos ella siempre me hizo ver que quería algo conmigo que tenía intenciones románticas conmigo me regalaba discos me regaló un CD de reg me dedicaba a canciones platicábamos muy bonito fue una amistad linda ella era mundana en los términos de mi anterior creencia era una mujer católica yo ya no estaba en las creencias de la antigua fe y de algún modo eso me liberó para conocer otro tipo de mujeres por esas mismas razones pues yo no le había podido corresponder cuando éramos amigos en la secundaria después ella se muda a estudiar la licenciatura en mi ciudad estuvimos platicando y yo pensé que de algún modo podría ser como un prospecto que podía darse yo pensé se puede dar ¿por qué no? pero el problema es que yo la invité estuvimos en la plaza todo muy bien se me ocurrió declararme y ella me rechazó me rechazó me dijo es que no sé qué decirte dame tiempo me tomas por sorpresa y ya sentí que el corazón se me hizo así que explotó y cayeron los pedacitos me sentí muy mal porque a final de cuentas era un rechazo me dolió muchísimo para colmo yo soy un hombre muy orgulloso siempre he sido demasiado orgulloso es algo que he intentado cambiar en mi persona pero muy orgulloso y entonces este no yo toda esa noche me la pasé tristeando me la pasé tristeando me sentí muy mal dije bueno pero ¿por qué? si ella me está dando entrada y al final no si ella me hubiese dicho que sí probablemente hubiera sido un noviazgo muy bonito pero me dijo que no y entonces al día siguiente yo dije bueno si ya me dijiste que no entonces es no así fue como no no va a haber nada aquí pues no va a haber nada aquí y me monté en mi macho me monté en mi caballo y dije no va a haber nada aquí porque aparte estaba enojado sabes como que me sentí como burlado de algún modo y entonces este después de eso ella regresó y me manda mensaje que me quería ver que necesitaba tiempo y yo ya no le hice caso yo ya no quise porque dije o es sí o es no no como que no me gustaban esos jueguitos de dime direte yo venía también como de muy muy protocolario todo tenías tenías que hacer esto y esto y esto y hablar con los papás y si haces de este modo y no puedes tocarlas todo esto entonces yo estaba como todavía tenía rezagos de mi pasado después de eso llegó como que la última mujer o la última chica que de verdad como que me movió muchísimo el tapete de algún modo es como hoy día que no no la puedo ver ni en pintura sabes ¿por qué? porque me me mueve muchas cosas ella es otra persona pero es una prima era una prima una prima o sea mi suerte con las mujeres no ha sido buena ha sido bastante atropellada y entonces ¿cómo le vamos a poner? le vamos a poner Lola por decir algo Lola estaba estudiando en la ciudad yo estaba en otra ciudad como a dos horas de distancia tenía muchísimos años que no nos habíamos hablado yo creo que unos 15 años ella era menor de que yo o sea yo le llevaría como unos probable 6 años más o menos igual y no no demasiado pero como unos 6 años 6 años más o menos según calculo y ella estaba estudiando una carrera en en la capital empezamos a hablar empezó a fluir fue muy bonito porque de algún modo nos entendíamos muy bien como que hubo match y fue correspondido o sea fue quizá la única pues no sé como que la única persona con la que hubo mucha correspondencia yo me empecé a animar me empecé a emocionar me ilusioné mucho al principio fue como una amistad pero después se fue desarrollando y se volvió muy intenso y ella me decía algo como ven a visitarme ven visítame porque no me visitas pero yo siempre retrasaba esos encuentros porque dije no es que si la visito van a pasar cosas que no quiero que pasen pensaba yo en mi cabeza entonces empecé a pensar en ella no me la podía quitar de la cabeza yo no me la podía quitar de la cabeza no no podía simplemente estaba pensando en ella todo el día y luego le hablaba entonces empezamos a tener una relación como de noviazgo sin serlo donde yo le hablaba todas las noches donde le hablaba todas las tardes quería saber cómo estaba ella quería que yo la visitara yo me reprimía porque sabía que de algún modo no estaba bien este tipo de relaciones porque ella era una prima muy cercana hablé con mi familia y mi familia me dio el visto bueno fue como sí no importa fue como hijo mira no importa si tú te estás enamorando de esta chica no importa que sea tu prima adelante me dijo algo como pueden adoptar porque yo siempre he querido ser papá el sentimiento de la paternidad lo he tenido siempre muy fuerte yo quiero o quería ya no sé cómo decirlo ser papá pero evidentemente pues al ser como prima pues no se podía básicamente entonces pues se tenía que adoptar entonces mi mamá me dijo algo como no te preocupes adelante solamente que se tiene tendrías que adoptar porque si no los niños pueden salir mal y una noche yo estaba dormido estaba pensando piense y piense y piense y piense y otra vez como que me llegaron las ideas de las antiguas creencias religiosas fue como no está mal es pecado doble pecado y yo dije no tienes razón esto está muy mal dejé de comunicarme con ella y se se cortó esa relación se cortó como que ese último chance o quizá última oportunidad en el que yo de algún modo como que la última oportunidad pudo haber sido con esa chica y bueno la verdad es que actualmente debo decir que sí me gustan mucho las mujeres me encantan las mujeres yo disfruto mucho las mujeres gracias a esa terapia con esa psicóloga que me ayudó muchísimo como que yo me liberé porque básicamente ella me dijo mira chuy si a ti te gustan las manzanas las peras las guayabas no tiene nada de malo sabes como que me dio libertad de dejarme fluir sin tener sentimientos de pecado de que estaba haciendo mal y que Dios me iba a destruir porque yo estaba con esa paranoia y a partir de ahí como que me dejé fluir yo actualmente si veo una mujer guapa yo lo disfruto lo disfruto muchísimo me encanta a veces voy a algunos lugares veo alguna mujer me le quedo viendo ya no me detengo tanto sabes como que disfruto la belleza de las mujeres y ya está es como que me doy oportunidades que si me gustan sí que si me hacen sentir maripositas también que si me ponen chinita en la piel también es que yo no puedo negar esa parte que también viene conmigo solo que mirando atrás mi pasado fue como muy estridente y debo decir que actualmente yo no sigo ninguna etiqueta a mí no me gustan las etiquetas porque etiquetar a las personas con que si son moradas rojas o azules no no yo tiro para todos lados y ya está tiro para este lado tiro para aquel lado no tengo filtros en este sentido y bueno evidentemente que si he tenido como pues sí roces roces de de destellitos ¿no? de que he conocido actualmente mujeres y ya está creo que ya he confesado demasiadas cosas personales así que ya me voy porque ese video ha durelado mucho nos vemos hasta la próxima adiós no sean tan crueles en los comentarios por favor no sean tan crueles en los comentarios es un tema que ni siquiera quería subir este video no sean tan crueles en los comentarios por favor por favor por favor porque de verdad que duelen esos comentarios sobre todo cuando hablamos de las vidas privadas que rara vez quiere uno aclarar y bueno este ha sido un story time nos vemos hasta la próxima